En la provincia de la Unión hay un tesoro escondido que se llama Villa Cachana de Nazaret. Hermosa tierra mía, primorosa y amorosa sin igual, fresca como una mañana, niña noble y acogedora, que al respirar cada mañana siento tu aroma y fragancia de tierra noble y luchadora. Los cantares de abecillas y ruidos de cada mañana son tus ríos que al trajinar remojan tus praderas y a la puesta del sol radiante tus campos florecientes encantan a la vista de los forasteros llenitas de amor. Portales importantes son tus cataratas de Ancaya y Huacajara, que parecen lágrimas que caen del Corpuna y el Solimana. Tus sapus, sacaulca, condor, cenga y el macho huillau protegen todo tu esplendor contemplando tu verdor. Allí, en mi cachana, cada mañana, con brindis veneramos nuestra labor cotidiana. Tal vez chicha, aguardiente, ovinos de lo mejor. Agradeciendo siempre a los sapus, pachamama y nuestro Dios, después de una ardua labor, orgullosos, retornamos con mucho honor. Cachana de mis amores, como olvidar tantos recuerdos, como olvidar los rinconcitos de antaño, como olvidar las sombras frondosas de tus árboles, como olvidar los sitios tan solitarios y el ruido de tus campos verdes. Donde olvidando los quehaceres de nuestros humildes hogares, pasábamos las horas sin temor. Como olvidar tus parajes de huambo, ancailia, condorcenta, humahuarco, pitahuasi, pomacocho, tarucamarca, gerasge, gerjo, pesge, armanja, suyo, anchopacha, pampacucho, papachacra, colpa, mollehuayco, cunocuno, cunocuno, quinsayarja, escobaico, collo, mojopata, huancobolle, calla, 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 cerco, florifunduyo, pisipampa, cruzpungu, palmachacra, reypartes, alaspampa, cruzpata, viudarumi, señorpa y muchos parajes más. Que al pasar el tiempo estoy olvidando sin querer. Hermosos lugares donde flamean al compás de los agitados vientos, maizales, quiñuales, trigales, alfalfares, junto a los sauces, mollecitos y eucaliptos. Y ni hablar de tus huertos exhibiendo lo mejor de sus frutos. Rodeados de hermosas flores de copa y nieves, nuptius, arrayán, cipreses, cenón, palmas, cantus, romeros, alelís, zarcillos, rosas, claveles, bocaizapos, campanillas y retamales. Cachana, pueblo añorado, tan linda como la luna y el sol, tu eterno cuqueal en Pampacucho, como siempre, dando vida y salud. Tus vertientes ríos que bajan serpenteando, alimentan cada sitio en su caminar, como brazos abiertos queriendo abrazar. Abrazar, río grande que vienes desde Huambo, y el Huacajara pasando por Armanja, riega hasta el frondoso, piro y gran. Mi pequeño río chico regando el Alcaya, rodea la pampa como diciendo, aquí estoy llegando, mi Chacaya, mi añorada Cachana. Eres como la puerta del sol, por donde pasan los viajeros, al paraíso natural, del más bello y profundo cañón de sitia celestial. Donde el hombre nunca comprenderá, como Dios creó allí, el paraíso terrenal. Cachana de mi corazón, como no recordar tus callecitas empedradas, Uraicalli, Uyukancha, Huichaycalli, Kicrucalli, Joicahuinto, Docena Pata, Guahuapunku, tus lugarcitos de concentración, la tranquilla y turumpata. Donde íbamos a recoger el agua, todavía en baldes de calamina. Cómo no recordar los mandados de mamá, y en vez de inmediato retornar, nos quedábamos a jugar, y a los trompos, trompos, a los chiwis, chiwis, a las bolas, bolas, y las famosas escondidas. Y mientras pasaban las horas, porque el látigo nos esperaba, y con gusto, uno los aceptaba. ¡Ay, caracho! Mi cachana, cómo no recordar a los románticos weyños cantores de lo mejor. Por las noches se dejaban escuchar versos de serenata que salían del corazón. Y a los rayos de la luna, cantaban a todo pulmón, Jesús Nazareno y Santiago Apóstol. Son patrones de mi tierra. Catorce de enero y veinticinco de julio son fiestas, con serenatas, misas y procesión. Tardes taurinas y otras competencias de lo mejor. Tu semana santa, tu día crucis y peregrinación, donde los cánticos de alabanza y en quechua lo hacemos siempre con mucha devoción. Cómo no recordar los encuentros familiares y de amistades. El saludo de tío, tía, respeto sin discriminación. Hermanos en la alabanza, amigos en las maestras, amigos en las maestras, amigos en las maestras, alegres en sus fiestas patronales, al son de las melodías del arpa y violín. Las bandas, las guajaras, chenas, mandorinas, guitarras, tinjas y los famosos silvinos. Así es, mi villa cachana de Nazaret. Para hoy, mañana y siempre, amada por propios y extraños. ¡Causa, chun, cachana, carajo!